hay un tema muy importante sobre la mesa que se ha puesto en la junta directiva del motagua y es el tema de renovaciones de algunos jugadores y pues sobre todo algunos jugadores que pueda que sigan otros que no pero sobre todo el tema de renovación en el caso de los extranjeros pues es lo que vamos a tocar el día de hoy y hay dos jugadores importantísimos en la plantilla de motagua que pues están siendo pues de alguna forma son importantes y están ejerciendo un buen papel dentro del club y es el tema de el puchulín serrano jorge serrano y el tema también de el hermano de agustín ausmendi en este caso rodrigo ausmendi entonces motagua desde ya está tratando este tema porque si este tema es bastante importante recordemos de que jorge serrano termina contrato a finales de este año es un préstamo que es un préstamo del cai en lo cual pues el préstamo se termina a finales de este año en diciembre ya en enero tiene que volver al cai para integrarse a la fila del club que son los dueños de su ficha en el caso de rodrigo ausmendi pues rodrigo ausmendi se le termina el contrato en esta temporada o sea ahorita y motagua está viendo si le renueva que lo más probable el motagua le quiere renovar mejor dicho porque si quiere renovarle al jugador y la situación en ese momento sería así motagua va a tratar de cerrar una negociación con rodrigo ausmendi con su agente que es el mismo de agustín osmendi para poder llegar a un acuerdo para poderlo firmar quizá por un año más por dos temporadas más a rodrigo ausmendi ya que motagua cree que es un jugador que aparte que joven mucho más joven que agustín creo que son 24 años los que tiene puede seguir creciendo en el equipo y puede llegar a hacer cosas importantes puede ser un jugador importante en motagua que de hecho lo ha estado haciendo cuando entra el jugador pues hace pues hace goles que para eso está el jugador entonces y por eso motagua quiere renovar su contrato y extenderlo para que pueda estar vinculado por lo menos un año más como está bueno lo que es lo que serían dos temporadas la que viene en enero o sea sería para que termine en diciembre del 2025 así sería el contrato de en este caso de rodrigo ausmendi entonces motagua quiere renovarlo quiere renovarlo porque creen que es un jugador que ha rendido lo importante que el jugador en el campo se lo ha ganado ha rendido y tampoco es que sabemos que él tiene obviamente su limitante obviamente la parte técnica pero el jugador en lo que se le se le exige ha rendido y ha rendido bien ha hecho goles importantes contra el olimpia hizo goles también contra herediano en fin o sea así un jugador que que ha rendido cuando se le ha exigido en partidos sobre todo importantes en partidos importantes rodrigo ausmendi ha estado ahí es un jugador que con una buena estatura y si perfila un poco mejor o si mejora el remate de cabeza puede ser un jugador importantísimo en motagua y el torneo anterior pues se le vio muchas carencias un poco flojo este torneo ya se le ha visto bien creo que son tres goles los que llevan el torneo o cuatro si no me equivoco y se le ha visto muy bien implicado en el club un jugador que se ve que le pone y se le ve ganas se le ve ganas en en el caso de rodrigo osmendi así que rodrigo osmendi estaría se le estaría negociando su contrato para que pueda firmar por un año más ahora en el caso del puchulín serrano este es un tema ya un poco más complicado porque este es un préstamo pero como ustedes ven puchulín serrano para mí es un jugador que es muy bueno puede dar mejor todavía en motagua porque creo que este jugador no está ni siquiera en su máximo nivel como lo estaba en el ca y creo que estará algún 70 por ciento por ahí de su máximo rendimiento y aún así ha hecho partidos ha sido un jugador muy importante para mí es el jugador dentro de la plantilla de motagua que tiene mayor que tiene mejor calidad mejor técnica cuando tiene el balón y yo creo que puede y debería ser más importante en motagua por eso motagua lo que va a ser motagua no es comprar su ficha porque dicen que el jugador es bastante alta la ficha del jugador muy cara y lo que motagua va a querer hacer es a ver si extiende el préstamo con el cai pero ahí sinceramente ahí ya me preocupa un poco porque que el cai lo quiera extender no sé si realmente el cai prefiere quedársele que juegue la próxima temporada con ellos o lo va a obligar a motagua que si lo quiere que lo compre entonces ahí es un tema un poco complicado según dijo emilio isaguirre están negociando para extender el préstamo una temporada o un año más con motagua así que igual al cai también en parte le conviene porque es una ficha del jugador bastante alta que motagua se está haciendo cargo sobre todo de su salario obviamente está jugando aquí pero emilio isaguirre dice que comprarlo no pueden porque es un jugador bastante caro y pues que motagua no lo podría comprar y allí sinceramente yo me incomoda un poco porque creo que los buenos jugadores los buenos jugadores tienen que ser de nosotros tienen que ser nuestros y puchulín creo que es un jugador que se ha ganado muy bien el cariño sobre todo de la afición y el jugador cuando entra rinde es un jugador con mucha mucha calidad buen buen golpeo de balón es el jugador que ha dado más asistencia en el motagua y sobre todo asistencia de calidad no cualquier asistencia balones al espacio a la espalda de los defensores balones de remate balones filtrados en fin y ha estado haciendo goles también entonces creo que es un jugador que puede llegar a ser aún más importante en motagua pero lo que como dijo emilio lo que motagua va a hacer es pedirle acá y que le extienda el préstamo por un año más así que vamos a ver porque las negociaciones así están pero motagua antes de que termine el torneo quiere tener ya resuelta esta situación porque saben que a la última hora los jugadores son más caros o pues pueden llegar otras ofertas por eso motagua quiere hacerlo desde antes así que bueno les pregunto a ustedes qué opinan de esta información qué opinan renovarían a rodrigo osmende ustedes lo renovarían y también les gustaría que extendiera el contrato de puchulín o hicieran una compra pues leo sus comentarios como siempre nos veremos en el siguiente vídeo un fuerte abrazo adiós